Muy buenos días a toda nuestra audiencia de la UD Estéreo. Nos encontramos en este momento en la Facultad de Ciencias y Educación, en la sede Macarena B, donde vamos a presenciar un conversatorio que se llama Conversemos sobre Ciencia. Y tenemos con nosotros a un gran invitado. Él es Jonathan Romero, es científico muy joven, de por cierto, quien va a dictar esta charla y nos va a hablar acerca sobre ciencia. Bienvenido a la UD Estéreo y cuéntenos de dónde nació como toda esta oportunidad para usted de convertirse en científico y pues tener toda esta experticia en este mundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi camino en ciencia supongo que empezó desde el colegio. Siempre tuve cierta inclinación por las ciencias, por matemática, física, química. También tuve la oportunidad de tener profesores que me apoyaron en desarrollar esas, digamos, esas preferencias que tenía en la ciencia. Y eso me inspiró a estudiar química. Entonces, decidí estudiar química en la Universidad Nacional de Colombia. Ahí también tuve algunos mentores que me introdujeron en el campo de la química computacional. Entonces, pues, me gustaba la ciencia en general, pero tenía cierta preferencia por la química, pero todavía me gustaba la matemática, todavía me gustaba la física. Y por esa razón terminé trabajando en un área donde se combinan todas esas junto con la computación. Entonces, digamos que ahí empezó esa carrera científica. Bueno, ahora que estoy viendo esta imagen que sale allí, me gustaría saber qué es lo que más le gusta de ser científico y de haber escogido esta carrera. Pues, yo creo que los científicos tenemos la posibilidad de trabajar en muchas cosas. Entonces, yo veo la ciencia como una herramienta que nos permite formular problemas y solucionar problemas. Y, pues, problemas hay en todos lados, ¿no? Entonces, las empresas tienen problemas, las organizaciones tienen problemas, y la ciencia nos da una herramienta otra vez para identificar ese problema y formular una solución. Entonces, a lo que me gusta de ser científico es que creo que puedo aplicar la ciencia a muchas cosas, dentro de la academia y fuera de la academia. ¿Qué vamos a escuchar hoy en este conversatorio dirigido, pues, a todos los estudiantes y docentes de aquí en la universidad? Vamos a escuchar un poco sobre mi experiencia como científico desde la academia, luego saliendo de la academia hacia la industria, trabajando en emprendimiento científico, es decir, industria basada en investigación, en ciencia. Entonces, sí, un poco de esa experiencia y de las lecciones que he aprendido en el camino, sobre todo desmitificando algunos prejuicios que tenemos los científicos de lo que se puede o no se puede hacer con la ciencia. Y creo que el resumen es que hay muchas cosas que se pueden hacer más allá de la academia. Desde su experticia, ¿cómo podríamos motivar a las nuevas generaciones, a los nuevos estudiantes que se están dedicando, digamos, a estas nuevas carreras o que quieren de pronto también tener una carrera científica para que se motiven y que, pues, de alguna manera sigan adelante con ese proyecto educativo? No, pues, yo creo que aquellas personas que decidieron estudiar ciencias, decirles que, pues, creo que es una gran decisión, que en la ciencia hay muchas posibilidades laborales y de crecimiento profesional y que los científicos, de nuevo, creo que podemos hacer muchas cosas que no necesariamente se limitan a ser profesor o hacer investigación en las universidades. Pues, la actividad científica va mucho más allá de eso. Esa parte también es muy importante, pero hay muchas otras cosas que podemos explorar. Bueno, estamos a pocos minutos de que comience este conversatorio. También se va a transmitir por Facebook Live de la facultad. Entonces, pues, yo creo que podemos hacer la invitación. Pues, para quienes se quieran conectar, se conecten en este momento y, pues, aprendan un poco más, que no se necesita ser científico, pues, para que nosotros podamos aprender y que conozcamos acerca de esta área. Bueno, muchas gracias. Bueno, más adelante nos veremos más con un próximo invitado en este gran conversatorio.